Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos encontramos en otra entrevista con el Super James, de James, del canal James Aventura. James, feliz de tenerte otra vez, no sé cuánta entrevista más, lo que pasa es que a ti hay que sacarte todo el zumo, porque siempre tiene cosas chulas que decir, y en la entrevista de hoy, James nos va a contar lo que se sabe y lo que no se sabe del Camino de Santiago. Lo que pasa es que James no hizo el Camino de Santiago como todo el mundo, no, le dio un toque diferente y vivió cosas diferentes y por ende aprendió cosas diferentes que nadie te dice, así que eso lo vamos a ver ahora, así que vamos allá. James, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, como siempre es un placer para mí estar aquí contigo, que sabes que tú y yo tenemos esa relación amor-odio y distancia por el medio, pero bueno. Y los pasos de Garmin por el medio. Sí, sí, los pasos de Garmin y los taladros y esas cositas. Y la lavadora y todo eso, pero bueno, James, yo necesito hacerte una pregunta. De hecho, por supuesto, voy a dejar que sea tú el que hable en esta entrevista, pero me llama mucho la atención el Camino de Santiago, porque tú y yo somos de alta montaña, tú y yo somos de hacer senderismo en alta montaña, es lo que nos gusta, las vistas y todo. A mí personalmente el Camino de Santiago no me llama la atención, aunque reconozco que como tú lo hiciste, me llama la atención. Pero la primera pregunta, ¿por qué? Antes que tú entres en detalle de cómo fue, ¿por qué tú, un hombre que ha hecho los picos de Europa, un hombre que ha hecho dos veces a Transpirenaica, ¿por qué tú, yo no sé y te pido que me corrija porque te pregunto con toda la humildad, ¿por qué tú das un escalón abajo y te vas a algo como el Camino de Santiago cuando tú estás ya en la élite? ¿O tú crees que lo estoy viendo de un punto diferente? Hombre, la verdad es que para aquellas personas que están acostumbradas a alta montaña, alpinismo, enriscados, peñas, pues sí, bajarte a un Camino de Santiago, un Camino de Caravaca de la Cruz, hacer un sendero normalito en familia, puede ser un poquito contradictorio una cosa de la otra, no tendrá nada que ver, pero sí que es cierto una cosa, que estamos para experimentar, de hecho mi canal va todo de experimentar, así que todo tiene sus cositas y unas cosas, son emocionantes, tienen riesgos, sus alturas, pero también es importante para mí, creo, que conocer lo que es el tema gastronomía, cultura y mucha historia, entonces digamos que lo que son las altas montañas te brindan lo que es la emoción, ¿no? Esa intriga, eso de ver cómo te cae un chaparrón, dónde te vas a deshumorber, en autosuficiencia, pero también hay que bajarse un poquito de las alturas, pisar tierra civil, como digo yo, territorio civil y estar con la gente, con la humanidad, pero no entrando en ciudades, sino contemplando lo bonito de los paisajes, la gastronomía, historia y cultura. Y dame otra pregunta, James, y tu camino de Santiago, digo yo sé que sí, pero quiero que sea tú el que lo diga, ¿qué de diferente tú lo hiciste a como lo hace el resto de mortales? ¿Qué toque de adrenalina le pusiste? Digo, si se puede saber, ¿eh? No, adrenalina ninguna, sino la cuestión es que, pues obviamente, cuando hablas de camino de Santiago, a todo el mundo le viene el camino francés a la cabeza. Todo el mundo piensa en Sarriá para hacer los 100 kilómetros y conseguir la compostela. Entonces, claro, son sitios muy masificados, e investigando, investigando, a mí cosas que siempre me encantan, que sean únicas y exclusivas, en este caso no hay exclusividad, pero sí que es algo único, y es esa vía crucis navegable, pues la hicimos en barco, ahí viene el toque especial, la hicimos en barco, entonces es la única vía crucis navegable del mundo. Me pareció tentador y dije, guau, esto no lo conocen mucha gente, sí que es cierto que es conocida, pero no para todo el mundo, porque cuando le hablas de un camino de Santiago, lo que te digo, o le viene el portugués, o le viene el inglés, sobre todo el francés, así que, digo, emocionante, barco, aventuras, mi apóstol favorito, digo, guau. Y entonces, ¿de dónde salió tu barco? Salimos del barco, en este caso esto es la variante espiritual, ¿vale? Se llama variante espiritual. Y digamos que lo que son los panfletos, anuncios y todo esto, sale directamente desde Pontevedra hasta Santiago, desviándote por la costa, llegas a Vilanova de Arusa. Ok. El barco sale de Vilanova de Arusa, entonces hay 28 kilómetros que por ahí, según dice en la historia, entró por Vilanova de Arusa, por la ría de Arusa, entraron los restos mortales del Santiago Apóstol, que lo trajeron de Jerusalén, y entraron por ahí, y donde tocó tierra por primera vez fue en Pontecesures. Ok. Entonces, digamos que eso lo hace única y, o sea, navegable y única en el mundo, vía crucis, y es una peregrinación preciosa. De hecho, te van acompañando durante la ría las 12 cruces del apóstol Santiago. ¡Guau! ¡Qué chulo! James, ¿y cómo tú llegas a esta variante? O sea, ¿cómo tú supiste que existía? Pues, el caso es que, a ver, tengo una amiga, tenía, no, tengo una amiga, que quería hacer siempre, pues, el camino de Santiago. Ok. Por circunstancias de la vida que te das el destino, pues tuvo unos sucesos en su vida, que dijo, si esto sale bien, me voy, te lo juro, promesa, que voy a hacer el camino de Santiago. Entonces, me lo propuso ella, dice, ay, tal, dice, me tienes que asesorar, y dije yo, ¿sabes lo que te digo? Que me voy contigo. ¡Oh! O sea, que lo hicieron mucho, yo pensé que tú te habías ido solo. No, lo hice con una amiga, Ana, y ella tenía promesa de hacer ese camino, y por circunstancias de la vida, que te adjudican una noticia no muy buena, y dice, si todo esto sale bien y salgo adelante, pues, voy a hacer lo que es la ruta de Santiago. Entonces, recurrió a mí, tú que sabes tanto, que estás informado, que yo la verdad es que el camino de Santiago es la primera vez que lo toco íntegramente, ¿vale? En Pirineo, sí que es verdad que cuando me bajé de Pamplona, un poquito de, perdón, de Roncesvalles, me bajé de alturas por el tema de conseguir agua, toqué tres etapas de ahí, tres caminitos, por el tema de buscar agua. Entonces, ese es el único contacto que he tenido con lo que es camino de Santiago. Ok. Y en esta ocasión sí que me metí en profundidad. Entonces digo, no vamos a hacer la típica que hace la gente, que sale desde Sarriá, que eso es un tumulto, un reguero de gente continuo. Y investigando, pues, gracias a una chica de Instagram, me dice, ay, hay una variante que se llama la variante espiritual, que por cierto, si me está viendo, le mando un saludo, Bam Boars, creo que se llama por Instagram, y es una chica viajera, y nada, y me lo asesoró, o sea, me dijo, tengo que hacerla, y digo, pues, antes de que la hagas tú, la hago yo. Qué chulo, James. James, y, y, por ejemplo, ¿la hiciste cuándo? ¿En qué mes fue que la hiciste? Fue en septiembre, ¿verdad? A principio de septiembre. Sí, bueno, a finales, a finales del 12 de septiembre, en adelante. Ok. Y entonces, la pregunta de James, la pregunta de James, yo tenía entendido que en esa época el clima no puede, no se le debe ser tan estable. ¿Te acompañó o por qué fue en esa fecha de septiembre? O sea, ¿por qué ahí? Porque ahí, una, por la disponibilidad de vacaciones de mi amiga, obviamente, ella dispone de ese tiempo. Dos, que a mí me daba igual, porque yo me puedo moldar a cualquier, a cualquier momento. De hecho, ahora, por ejemplo, acabo de venir de Camino de Santiago y estoy preparando la de Leta, Alcazaba y Mulacén, para ahora, para diciembre, para el puente de la inmaculada. Espera, espera, espera. ¿Te va para el Mulacén? Sí, pero voy a hacer los tres picos, Beleta, Alcazaba y Mulacén. Pero, ¿y no te ha nevado en diciembre? Sí, para eso llevamos crampones y violets. ¡Guau, James! No, James, tú estás a otra altura, tú estás a otro nivel. Y ya veremos, y ya veremos, ya veremos si raquetas, porque estoy ahí meditando de alquilarlas o no. ¡Guau! James, qué chulo, guau, pues eso tiene que ser una super experiencia. Y, pero bueno, a eso hablaremos después de las ideas, porque también vienen otras cosas muy chulas en tu canal, que ya lo haremos más, por cierto. Le voy a dar un vuelco. No, no. Le voy a dar un vuelco al canal, impresionante. Lo sé, lo sé. Así que recomiendo todo el que esté viendo este video, que de hecho lo voy a dejar en la descripción de aquí. James Aventura, su canal de YouTube, que es súper interesante. James, ¿y te fuiste en este camino? ¿Te fuiste en plan perenegrino, durmiendo en hostales o te fuiste en plan tienda de campaña? Sí, vamos a ver. Iba, si hubiera ido solo, ya sabéis que, bueno, tú ya sabes perfectamente de que yo siempre intento tal, pero obviamente, por los precios que había, llevarte una tienda, ir cargando con ella, autosuficiencia, yo creo, digo, vamos a disfrutar, ¿no? Entonces, no nos privamos de nada. Los albergues costaban 10 euros, el máximo y más caro valía 20. ¡Guau! Y después, todo lo que te ahorras en albergues te lo gastas en comida. Así que, zamburiñas, sardinas a la brasa, berberechos al vapor, pimiento de padrón, o sea, exagerado. Me infle a comer. Bien, comiste mejor que la antra pirenaica, seguro. Desde luego, desde luego que sí, para eso se iba. Y James, y dame una pregunta. Al final, desde que tú te subiste en el barco, antes de salir, hasta que llegaste a la catedral, ¿qué tiempo te tomó todo? ¿O qué tiempo les tomó todo? Vale, nosotros sabemos de... ¿Y cuántos kilómetros al final hicieron? Nada, hicimos, realmente hicimos 104 kilómetros. Ok. Pero, pero, ahí es donde vienen los peros, y es que busqué información por todos los lados. La gente tenía entendido de que sí, que se podía, que esto, de hecho, mientras iba avanzando, preguntaba, oye, ¿lo del barco cuenta? ¿Lo del barco cuenta? Sí. Yo creo que sí, es que no había información. La Asunta de Galicia ahí no especifica, te lo anuncian mucho, la variante espiritual tiene sus anuncios, pero esos 28 kilómetros no contabilizan, así que nos quedamos con 70 y tantos. Y cuando llegamos a Santiago no nos dieron la compostela. No me diga. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es lo que le dije yo al tío que estaba allí dando las credenciales, bueno, ofrecía la credencial, tal, y te daban la compostela. Le dije, venga, va, digo, que es que no hay información, digo, es total, me contaron 73 kilómetros. Y le dije, yo, ¿sabes lo que te digo? Digo, que te puedes meter el bergamino por él. James, tú le dijiste eso. Sí, me di la vuelta, mírame a mi gana, y le dije, nos llevamos la vivencia vivida. Digo, eso es un papel. Digo, si hace falta, te hago ya hasta un certificado de peregrina. James, pero muy mal por ello, que no tengan esa información y que no, y que muchas personas, por ejemplo, James, se pasan a lo mejor años programando este viaje, lo hacen, y tremenda decepción cuando lleguen y le digan que no, que no se puede, o sea, que muy mal que no se pueda. Desde luego, los panfletos informativos todos empiezan en Pontevedra. De saberlo, no nos hubiera costado nada empezar en Oporriño o en Tuit. De saberlo, un día más, qué más está. Claro, claro, claro. Estoy de acuerdo. No, James, la verdad es que fatal. La verdad es que es fatal. Y déjame tener una pregunta, James. En septiembre, ¿hay muchas personas caminando o básicamente ya la masificación pasó, que es en agosto? Camino de Santiago lo que tiene es que tiene afluencia todo el año. Todo el año. Y casi toda la masificación. No, toda la masificación. Bueno, en verano, obviamente, cuanto mejor tiempo, más gente. Pero que es un camino que nunca vas a encontrar lo desértico, nunca. De hecho, la afluencia mayor que hay son japoneses. ¿Qué? No me diga. Encontramos americanos, ingleses, pero sobre todo los japoneses, japoneses, orientales, gente de oriente. Coreanos. Coreanos. Porque resulta que a ellos les cuenta para su currículum vitae y que les contraten luego en sus países. No me diga de verdad. Si ellos se lo anotan, es un camino, una variante, o sea, un camino espiritual, ellos se lo ponen en su currículum vitae y cuando van a su China o a Corea o tal, entonces se lo entregan y eso denota perseverancia, constancia, obviamente le da buen punto para entrar dentro de una empresa al haber hecho un camino de Santiago. James, tú sabes que, mira, yo entiendo eso. Tú sabes lo que me pasa a mí, James. Cuando yo conozco a alguien, digo, yo sé que está mal, tampoco estoy juzgando, pero cuando conozco a alguien que le gusta la montaña, que le apasiona la montaña, que le gusta la alta montaña, que de verdad lo disfruta, no sé por qué, James, yo lo veo diferente con otros ojos a alguien que le gusta estar en su sofá costado. O sea, que, claro, alguien que se ha esforzado para hacer un traspire naica, por ejemplo, o sea, cuenta en currículum aquí, yo no sé currículum para qué, pero, o sea, yo me estoy escuchando a un empleado para mi empresa, a mi empresa me da lo mismo que sea, lo haya hecho o no. Pero estoy seguro que si bien es que en su currículum tiene una travesía bien hecha, la verdad que sí, yo creo que sí, que incluiría, o sea, se inclinaría la balanza. Y una pregunta, James, con respecto al camino de Santiago, no te contó, no tuviste el pasaporte completo, tú encuentras, conociéndote a ti, tú quisiste la terapia naica dos veces, la segunda vez porque la primera perdiste la formación de la GoPro. Entonces, ¿tú crees que es una tarea pendiente que te queda o tú ya lo das por terminado, el camino de Santiago? No. De hecho, hice un vídeo que lo colgué en historia y etiqueté a la Asunta de Galicia, etiqueté a la albergue de peregrinos de, ¿cómo se llama?, amigos del camino, tal, que es de allí, donde te dan el diploma, y les hice un meme con la escena de Terminator, que dice, volveré, pues casi, casi que, que tengo que volver, tengo que volver a hacerlo, tengo que volver a hacerlo. ¿Y tú qué? ¿Repetiría a través de un camino, pero sin el barco, o te fuera por una variante súper fuerte? Ahora, obviamente, la travesía del barco, os digo, la verdad, el que no lo haya hecho, que la haga, porque es preciosa, hay que vivirlo, hay que vivirlo. ¿Cómo te lo explican? Lo de las bateas que hacen, son, ¿cuánto decía?, ciento ochenta mil, ciento ochenta mil toneladas al año de marisco que exportamos, que somos número uno, comparado con Canadá, en extensión y tal, somos los que más bateas tenemos ahí en Galicia, de exportación de marisco y mejillones, entonces, te lo explican todo de tal manera, en ese, en ese barquito, la historia de las cruces, cuando estás solcando el río, todo el aberdor que ves alrededor, como el río te va abrazando poco a poco, obviamente, también la experiencia de estar bailando encima del catamarán ese que fuimos, Gloria Gaynor, con el Lightweight Survive, todos bailando arriba, una alegría, un sabía jovial, y sobre todo el paisaje. O sea, que James, se vive, o sea, que acerca del Camino de Santiago, se vive diferente, entonces, a lo que tú has vivido, Antras Pirinaica, o la soledad de los picos de Europa, es un ambiente más divertido, no voy a decir la palabra, pero fraternal, 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 sí, fraternal, esa es la pregunta, esa es la pregunta, o sea, tú lo ves así, por lo que tú das cuenta, yo creo que por ahí van los tiros, ¿verdad? Es bonito, es bonito ir de pueblo a un pueblo, preguntar por las tradiciones, como he dicho, la cultura, la historia, ver que la gente se presta, vamos, y cuando le pregunto, oye, dime las cosas de aquí, de este pueblo, qué es lo característico, qué es lo típico, y de dónde viene vuestra arraigación, por ejemplo, en Padrón, los pimientos de Padrón, ¿por qué le llaman así, que unos pican y otros no, y te explican la historia de por qué unos pican y otros no, y tal, que cosas que no saben, entonces lo bueno es la cultura. Yo pensé que ese era un refrán nada más, es que hay una explicación científica, por qué unos pican y otros no, pensé que era un decir. Efectivamente, tienen su lógica, y es verdad, que una vez que te lo dicen y te lo explican, dices... Ajá, pero cuéntame, James, ¿y cuál es? Es que estamos desvelando mucha información, Jordi, y después la gente no me ve los vídeos. Bueno, pues tienes razón, pues es una tela pendiente que todos deben entrar al canal de YouTube, ¿cuándo, cuándo, cuándo tienes pensado ya empezar a publicar esta aventura, James? ¿Cuándo empezamos a ver? Estamos a jueves 3 de octubre, ¿no? Sí, sí. Vale, pues el lunes, 7, 7, 7, digo yo, el lunes, aquí estamos, el lunes, 3, oh, te digo un admito, el lunes. Hoy es jueves 3, el lunes estamos a 7. A 7, efectivamente, digo yo, no me cuadraba, yo, para mí que mi cabeza estaba en viernes o sábado ya. Sí, sí, sí. A 7. Bueno, pues el lunes 7 a las 9 de la noche se estrena el primer episodio de James Aventuras en el Camino de Santiago Variante Espiritual. Eso, eso es, eso iba a decir, que entré a tu canal en estos días y ya James tiene publicado en avance todos los capítulos próximamente que van a salir, o sea, que el que quiera ver cuándo sale, nada más le dar ahí a suscribir a su canal, por supuesto, y a darle a recibir notificación para que el mismo YouTube te avise cuando James lo publique. James, idealmente, dos preguntas que tengo esa inquietud. De hecho, te leo, tú sabes que tengo un amigo que le comenté que te iba a entrevistar y lo que tú habías hecho. Él vive en Seattle, Washington, en la costa oeste de Estados Unidos, que por lo que él me dice, qué pena, y por trabajo, qué pena que no voy a ver tu live, pero ahora es la siguiente pregunta. Ahora, porque yo ya sí, como tú me habías contado, anterioridad, que no te contaba y todo eso, él quiere hacer el Camino de Santiago, pero él dice que él no quiere hacer lo que todo el mundo hace. Entonces, él te hace la siguiente pregunta, que mejor que te la hiciera, que más o menos van por ahí los tiros que ya hemos hablado. Me dice el que, hola Jordi, me gustaría que te preguntaras a tu amigo, si él tuviera que hacer un Camino de Santiago nuevamente y tiene años esperando este momento, se arriesgaría hacer el barco de nuevo porque es bonito o hiciera una ruta más larga, diferente a lo que todo el mundo hace y conseguir todos sus pasaportes. Esa es la pregunta que él hace y te explico por qué me la hizo, porque yo le comenté de que el barco no te había contado, porque él tiene, él me pregunta a mí muchísimo, pero claro, yo no tengo ni idea del Camino de Santiago. Entonces, claro, pero él dice, yo voy a atravesar, o sea, él dice, yo tengo años preparando el Camino de Santiago, voy a atravesar no solo todo Estados Unidos, voy a atravesar el sonido del Atlántico para llegar y claro, cuando tú me comentaste, yo me dice, cuando tú me comentaste yo de que tu amigo se iba, iba a ser aparte en barco, a mí me suenó súper chulo, ya me contarás cómo va, eso era cuando tú estabas en el Camino de Santiago y cuando le conté lo que tú me dijiste, James, de que no contó, me dice, óyeme, entonces yo no lo quiero hacer, por más bonito que sea. Entonces, bueno, ahí está la pregunta hecha, James. Te pongo en contexto. Años preparando el Camino, se va a atravesar medio mundo para hacer algo, un camino que no todo el mundo va a hacer y es lo que quiere él, todo su pasaporte. ¿Qué tú le recomiendas a él? ¿Qué le recomiendo? Pues obviamente que lo valore el tiempo que dispone, el tiempo que tiene. Un mes, él tiene un mes. Un mes para hacerlo. Sí. Pues entonces va más que sobrado. Lo que puede hacer, si quiere disfrutar de ese barco, como sabe que van a haber 28 kilómetros, que no le van a contar, lo que puede hacer es empezar más abajo y en ese momento cogerse, subirse al barco, hacer los 28 kilómetros, pero ya sabe que tiene andados lo que le falte. Y lo que le falte más el final, desde Padrón hasta Santiago Compostela, sí que cuenta. O sea, digamos que el trayecto que no cuenta es desde Vilanova a Darusa hasta Padrón. Ok, ok, ok. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, Jaime, cuando vea esta entrevista, pues ya sabe, ya está la respuesta la respuesta dada. James, si tú tuvieras que, de tu vivencia en el Camino de Santiago, si tú tuvieras, ok, si lo de las estelas, el sello, ya me lo dijiste, pero por lo que tú viviste, si tú tuvieras que, si tú fueras encargado del Camino de Santiago o de alguna forma que alguna sugerencia que tú hagas se tome en cuenta, ¿qué tú entiendes que habría que mejorar? ¿Qué tú entiendes que el Camino de Santiago, que tiene algún tipo de carencia? ¿Qué tú crees? O sea, ¿qué tu opinión tendrías? Pues carencias en el Camino de Santiago, debo decir, que no van a tener ninguna. Por mi parte, no le veo carencia a ninguna. Está todo servido, todo súper indicado. De hecho, había una de las calles que habían cortado una calle, que pues a lo mejor eran 700 metros de calle cortada, por donde pasaba el track. Y sin embargo, antes de llegar ya te están indicando, desvío por aquí, desvío por aquí. O sea, te indican hasta los desvíos por obras por donde tienen que ir los peregrinos. O sea, no vas a tener pegas ninguna en el tema. Ahora, solamente conozco este camino, pero sí que es verdad que es cierto que en Vigo, por ejemplo, según he leído por ahí, en Vigo, lo que es el pueblo pueblo, dentro del pueblo, o a no ser que te guíes, por las tiendas que tienen una plaquita en la puerta, lo que es el ayuntamiento de Vigo no ha puesto carteles en las farolas ni en nada para seguir el Camino de Santiago. Eso es lo único que he visto así de lo que han comentado la gente. Ahora, el que yo he hecho este del Camino Portugués, muy señalizado, la gente muy dispuesta al peregrino, mucho respeto por el peregrino, y sobre todo lo que decía yo una vez, digo, lo dije en mi transpiránica, cuando cogí esa senda, esa desviación por el Camino de Santiago francés, a buscar agua, digo, nada más que falta que te reciban con pancartas y bienvenido, welcome peregrino, ¿no? Y se me han dicho que el peregrino es lo máximo, cuando uno te dice claro que las poblaciones te tratan como un rey. Eso es la fuente de ingresos de ellos. Sí, sí. Y hay mucho dinero metido e invertido en el Camino de Santiago. Sí, 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 eso me han dicho. Pero, por ejemplo, James, también yo he escuchado caminantes que hace el Camino de Santiago, claro, en agosto, cuando estás súper masificado, que en algunos albergues han tenido robos y que en agosto se ven personas como más problemáticas. ¿Tú tuviste alguna experiencia, tuviste algún susto o no? ¿Todo fue positivo? Todo fue positivo en mi camino. Obviamente, el francés es el más solicitado, el más frecuentado. Conforme te acercas a grandes ciudades, pues, obviamente, todo aflora más. Pero yo lo que hice, bueno, esto es un tip que se puede ir anotando a la gente, y es coger mochilitas de estas de tela, y tu pertenencia más valor, o sea, que tengas más valor, las metes dentro y te las llevas por ahí contigo. Ah, ya, claro. Aunque en los albergues las taquillas tienen llaves. Ah, ok, ok. Tú tienes tu llave, metes tu mochila en la taquilla, cierras con la llave y te llevan la llave de la taquilla. Ah, no, oye, pues qué bien, entonces. Y James, ¿y te pasó, por ejemplo, que tus albergues, ¿tú los reservaste con anterioridad? ¿O tú ibas llegando, dormías, reservabas a medida que tú fueras llegando a cada albergue? No, yo lo que hice fue llamadas por teléfono un mes y medio antes, haciendo reservas, tanto del hotel primero, porque en Ponte Verá íbamos a pasar primero una noche de hotel, en vez de un albergue, empezamos en un hotel porque la chica quería ducharse, secarse el pelo, aunque los albergues están acondicionados con secador y todo el pelo, o sea que yo estuve alucinando. Son de segunda categoría, y yo he visto hostales, de verdad, hostales que no son albergues, y los he visto peores. No, no, pero James, entonces estos albergues es nada que ver a los refugios de montaña del Jerez 11, Jerez 10, HRP, ¿eh? Sí, 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 desde luego, no tiene nada que ver, de hecho, más baratos y con más prestaciones al peregrino, muchas más comodidades, lavandería, bueno, si es que tienes hasta para prepararte tu café, tu máquina del agua al calentarla, bueno, lo típico, un hall donde hay microondas, donde la gente hace vida, máquinas expendedoras, de hecho, en medio del camino, en pueblecitos muy recónditos de 20 habitantes, pasar por un corral, que se notaba que era un antiguo corral de gallinas o lo que sea, habían tabicado y habían puesto una máquina Bendix enchufada 24 horas para los peregrinos que pasaban andando pudieran comprarse un acuario o lo que sea, o sea, gente del pueblo ya sabe que el peregrino va a pasar por ahí porque determina el camino de Santiago, y está señalado y llegas en medio de la nada a las 5 de la mañana a una oscuridad abrumadora, los gallos empezando a despertarse y de repente te ves una luz al fondo y es una máquina Bendix en medio de los corrales, dice tú, ¿qué haces tú aquí? James, yo creo que después de esta experiencia que tú has tenido, tú no quieres volver nunca más al Pirineo, oye, aquí esto fue un turismo de hotel. Sí, no, la verdad es que fue muy bonita la experiencia, me lo pasé muy bien y como digo, hay que probarlo todo y sobre todo, está muy bien, muy bonita la montaña, mucha soledad, mucha desconexión, mucho verte en esas aventuras apasionantes, pero realmente también de en cuando está muy bien bajarse de las alturas y conocer lo que tenemos, que en España tenemos sitios y lugares preciosos y nos tenemos que ir siempre fuera a República Dominicana, que no tengo nada en contra. ¡Ey, compadre, después de tu problema! No tengo nada en contra, pero sí que es verdad que la gente se va afuera teniendo cosas muy bonitas aquí. Sí, es verdad, sí, es verdad. James, y por ejemplo, ¿qué anécdota, bueno, ya sé que es negativo o no, pero qué anécdota bonita, si tú tuvieras que recordarte de este viaje, tú recordarías? Bueno, bonita, pues es que en general ha sido todo, sobre todo... Pero hazlo que te haya pasado, porque a ti te pasa algo siempre en todo tu viaje, hazlo que te haya pasado que tú te hayas quedado, ya sea emocional, sentimental, espiritual, vivencia, conociste algo... Lo más bonito que he tenido en esta vivencia, sabes que siempre he sido muy solitario, un lobo, te pario, un lobo solitario de las aventuras. Entonces, el salir con alguien y compartir cada momento, eso es lo bonito. dicen que la felicidad solo es real cuando es compartida, ya lo decía Alexander Supertrump, y es verdad. Entonces, el compartir con alguien, el después llegar de una etapa, terminar, sentarte con esa persona, comentar, wow, has visto qué bonito esto, qué bonito, y que esté nadando en sintonía contigo en tu misma onda, eso es precioso. Eso no tiene precio. Entonces, para mí ha sido la compañía sobre todo, empezando por ahí. Segundo, los paisajes que he visto, la verdor, tercero, la gastronomía, a muy a la altura del bolsillo de las personas, un plato enorme así de mejillones al vapor, cinco euros, eso no es nada, te inflabas a comer, marisco. Sí, es que en el norte se come muy bien. Sí, eso es verdad. Se come muy bien. Y luego también está la parte esta de, pues, de llegar a los pueblos y que la gente te miran con ojos de, wow, y estarán cansados de ver peregrinos, pues claro que están cansados. Pero aún así te reciben con una sonrisa. Eso me han dicho. Y te explican y esto y lo otro, y sabes por qué este puente, y sabes que por aquí paso el carromato, y sabes que por acá tal, entonces te lo explican todo. Entonces, esa es la segunda. Y ya como anécdota de recalcar que mi amiga Ana se partía, fue cuando estábamos llegando al pueblo de Conbarro y íbamos costeando por todo lo que era la costa, bonita la ría, bonita. Y vi una fuente a lo lejos, y dije, wow, llevaba agua, pero digo, bueno, para no tirar de esta, es una fuente, pero de vez en cuando a la fuente le vas pegando un traguillo y continúa y así no tiras de la botella. Claro. Y llegué y ponía water, ¿no? Fuente, fuente. Y llego a la fuente, pa, ya me extrañó ver muchas bridas, llevaba muchas bridas esa, esa, esa grifeta, ese grifo. Sí. Y digo, bebo agua tal y digo, sabía un poco rara, digo, madre mía, me sabía un poco rara. Ay, James. Cuando tiré un poquito más para adelante, en la parte de atrás, que estaba, esa fuente estaba pegada al lado de un parking, le dije, llámame mi gana, digo, Ana, mira lo que pone en la fuente por detrás y ponía V.C. James. James no puede ser. James no puede ser. James no puede ser. James no puede ser. No puede ser. No puede ser. O sea, que tú estabas viendo lo que yo me estoy imaginando. Bueno, no sería, obviamente estaría, o sea, no serían las aguas fecales en sí. No, no, no me imagino. Sí que es, sí que es donde lavan, donde lavan la letrina de las autocarravanas. Sí, sí, exactamente. Eso mismo era. Yo me imagino que no era pipí y caca. No, no, no. Eso me imagino que no. Ay, James. Se había agua estancada, agua verde, se había fuerte. Ahora, que tú ya sabes que por agua verde yo creo que peor que la que vivía en Cangalán, aquella del aljibe con el gusanito flotando dentro. Con el gusanito, me acuerdo, en tu canal de YouTube, me acuerdo. Que es una larva de mosquito, dicen que es. Fua. O sea, pero bueno, en este viaje no sufriste ni de arrea, ni dolor de barriga, ni cólico, ni nada. Sí, bueno, dolor de barriga sufrí, empachamiento y pesadez, pero es por las mariscadas que llevaba dos días ya pegándome. Oh, madre mía. Eso y el vino, y el vino de la Ribera Sacra, Mencía. Me he hecho aficionado, me he aficionado a ese vino. O sea, yo me encantaba Ribera del Duero, no, si me quedaba encantado Ribera del Duero, siempre me encantan esos vinos de nomecen de origen, pero he probado el Mencía y el Mencía Tinto está buenísimo, buenísimo. Lo conozco, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y James, y déjame te una pregunta, ¿alguna experiencia paranormal? Porque tengo que decirte que yo entrevisté hace como año y medio a un general del Ejército de España que él hizo, Ejército de España, el general de la policía y él me contó que él hizo esa travesía y no la que tú hiciste, el Camino de Santiago, de hecho, el francés, el típico, y me contó que él sí tuvo experiencia paranormal, así que entonces te pregunto, ¿tuviste alguna vivencia? ¿Algo te pasó? ¿Viste algo? No, no vi nada. Ok. ¿Y alguna experiencia otra vez con los Mastings como te pasó en otra de tus viajes? ¿Te hagas un susto? No, susto, susto, ninguno. O sea, todo genial, ya digo que está todo muy bien barcado. Qué chulo. Y nada, la ruta que yo hice pasa justo por donde sale muchas mañanas a correr Mariano Rajoy, él hace deporte por ese sitio y... ¿Qué? Sí, sí, justamente la senda se llama la ruta de a pedra e agua, la ruta de la piedra e el agua. Qué chulo. Que es súper verde, sí, parece un cuento de hadas aquello, es muy fantasía, pero así, así, de experiencias paranormales y tal, no... No. No. Se siente la esencia, sientes la presencia, sientes que hay alma dentro de ese bosque, pero... Tú sabes que eso mismo me comentaba Javier, que sí se llama que entreviste, que está en mi canal, Javier me comentaba eso, que él sentía mucha energía y presencia de algo cuando atravesaba los bosques y en muchas iglesias que él visitó a través de su camino, que él sintió muchas, muchas cosas extrañas y de noche también, pero bueno, eso ya es otro tema. James, con esta pregunta terminé ya lo que tenía preguntarte del camino en Santiago y el tiempo que nos queda, que son 20 minuticos, yo quiero que tú me cuentes del canal de James Aventura, o sea, dónde veremos James Aventura, qué has estado haciendo, qué tienes entre manos, tú me invitaste a una, el cual bueno, si no estuviéramos viviendo tan lejos, pues seguro que tú has dicho que sí, aunque no se tuviese tener valor en la verdad, pero bueno, háblame del canal James Aventura, o sea, ¿a qué rumbo tú te diriges ahora? Bueno, pues hablar ahora de mi bebé, que digo yo que es mi canal, es mi bebé, le estoy poniendo mucho cariño, mucho amor, mucha dedicación, sin tener ni idea de nada, de programaciones ni nada, me estoy empollando, o sea, que estoy creciendo como persona, esto me hace salir de esa zona de confort, y va a ir enfocado a un ritmo, no quiero desvelarlo todo, porque me gustaría tener los suscriptores y que lo vivieran ellos también, porque dentro de ese rumbo nuevo que va a haber en el canal, sobre todo más profesional, más profesionalizado, bueno, sí que es verdad que todavía hay desconocimiento en mucha gente que ven, por ejemplo, tus vídeos, o ven los míos, y le dice, suscríbete, no se suscriben porque piensan que van a cobrarles dinero, o sea, a mí me han mandado mensajes y no me he hecho, hay gente que dice, no, pero suscribirse cuesta dinero, cuesta dinero, y le digo yo a la gente, no cuesta dinero, pone suscribirse gratis, tú le das, se activa la campanita, y punto, pues hay gente todavía que me manda, que no lo digo, son gente que, por desconocimiento, no porque sean lerdos ni nada, sí, 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 pero sí que es verdad que hay que informarles de que suscribirse, darle a esta campanita que hay aquí abajo, y suscribirse, aquí en el canal de Jordi Toms, es totalmente gratis, ¿vale? Simplemente es gratis, le das punto, suscrito, ya está, y lo que va a hacer es que te va a notificar cada vez que Jordi suba un vídeo, pues lo mismo digo para mi canal, suscribirse es gratis, vale, pues el enfoque nuevo que le vamos a dar, va a ir orientado a hacer interactivos donde la gente, mis seguidores, van a poder decidir dónde se mueve James, ¿qué? No, no, James, James, explícame eso, no, no, James, explícame eso, espérate, ¿cómo? O sea, espérate, ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? Pues no voy a desvelar, no voy a desvelar la guinda del pastel, pero sí que, por ejemplo, a James en todo momento, los usuarios dentro del canal de YouTube van a poder decirle pues quiero que James vaya a la derecha o quiero que James vaya a la izquierda o quiero que James siga de frente o quiero que James retroceda o quiero que James salte al pozo o quiero que James escale esta montaña, suba aquí a ver esto y lo van a poder hacer. El que diga quiero que James se tira al río, ¿qué tú vas a hacer? Tirarme al río. Jim, pero eso está chulísimo, o sea, no, el concepto con el que tú vienes, pero está muy chulo, y yo no veo a nadie haciendo nada parecido. Pues van a poder elegir, digamos que me voy a transformar, van a ver, obviamente no van a ser, van a seguir siendo la dinámica siempre del canal, va a ser de que hayan aventuras, conocer y demás, pero van a tener un apartadito donde van a poder jugar un poquito a, como un videojuego, yo me transformo en su avatar y ellos deciden donde, como cuando coges en Google Maps al muñequito y lo pones en la calle, que tú decides para dónde ir, y qué es lo que ver, pues van a hacerlo, pero en video, no en fotografías. O sea, tú, me parece que tú te referirás en un momento en que tú te live y tú te diciendo ¿a dónde quieren que yo vaya? ¿a dónde quieren que yo...? No, 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 no es en directo. Eso va a estar ahí y van a poder jugar cuando le den la gana. James, pero eso está muy chulo. Si por donde han elegido el camino se corta, vuelven atrás y vuelven a empezar la partida. Es que va a ser así. James, tú sabes que en Netflix, Berghilis, Berghilis, el de El Último Superviviente. Berghilis, Berghilis. Berghilis. Él tenía un episodio que era así, que con Netflix, con tu control, tú ibas diciendo a dónde tú querías que él fuera y, claro, y él tenía ya diferentes capítulos grabados y depende de lo que tú digas, pues te iba por un lado y si no, tenía que devolver. No, muy chulo. Yo no sé si aún lo tiene todavía, pero fue chulísimo. Oye, pero estás muy chulo. Y vamos a coger en concreto zonas muy visitadas de aquí de España porque es las más visitadas y la gente querrá verlas más en profundidad y descubrir a dónde se mueven. James, ese concepto está muy chulo. Y James, ok, y te hemos visto una pregunta. Pregunta, pregunta. Ese concepto que está muy interesante yo nunca lo he visto. Ese concepto, James, ¿va a ser temporal y la gente lo hace o va a ser algo que va a ser siempre? Como una estructura ya de tu canal. O sea, ¿va a ser algo fijo? Vamos a ver, eso lleva un trabajazo enorme detrás. Estamos hablando de unas 170 horas de edición y de muchas cosas. son 170 horas que hay que invertirle a cada episodio de interactivo. Entonces, todo eso, claro, y todo totalmente gratis, pero porque me encanta editar, me encanta la edición, me encanta la fotografía, me encantan las aventuras. O sea, tengo tres pasiones de ellas englobadas en una. va a haber una sección también un poquito de desarrollo personal, donde la gente va a poder familiarizarse con el entorno naturaleza y crecimiento espiritual y personal. Luego va a haber otra sección de paranormal, que eso seguro que te va a encantar a ti. Luego va a haber otra sección, o sea, va a haber muchas cosas. Digamos que el canal de James Aventuras va a ser una aventura constante. James, o sea, que tú te vas a convertir en una especie de Iker Jiménez. Solamente en un apartado. Bueno, sí, la edición. Claro, por eso la gente que se meta en listas lo va a tener todo diseccionado, va a poder ir a ver caminos de Santiago, etapas de Santiago, porque voy a ir poco a poco experimentándolas todas, que ese es mi propósito, y cuando lo tenga todo trillado, o sea, que quieren aventuras de alta montaña, GR11, Pico de Europa, Mulacén, Beleta, Alcazaba, Sierra de Gredos, no sé, Pica de Stats, o sea, todo eso va a estar todo diseccionado. Luego también hay otra cosa que va a venir próxima, que es que quiero hacerme los 277 picos de Tren Miles que hay en el Pirineo, y eso va a ir por secciones. James, de verdad. No sé qué idea en Jornet, pero sí que van a estar documentados desde la esencia de James. No, pero déjame decir una cosa, o sea, eso de estar documentado desde la esencia tuya, está muy bien, porque estoy seguro que muchas personas querrán ver a alguien normal hacerlo, no a alguien que esté a un nivel que uno, sinceramente, yo nunca seré un Kill and Jornet, porque el primero no me gusta correr, me gusta ir de paso. Es una máquina, es una máquina. la capacidad física que él tiene, estamos claros, nunca lo voy a tener. Entonces, claro, a lo mejor mucha gente, James, querrá ver como una persona normal, como tú, hace todo eso. Wow. James, pues entonces viene con muchas cosas muy chulas. Bueno, pues yo lo que lo repito lo mismo, les recomiendo que que se vayan al canal de James Aventura, que lo dejaré en la descripción del video. James, la última pregunta que te voy a hacer para que no se extienda mucho esta entrevista es yo quiero que tú me hables de una entrevista que yo vi ayer tuya, que me enviaste y que me encantó de alguien que tú conociste, que de hecho, por cierto, esa entrevista también la voy a dejar aquí en la descripción del video. Es la entrevista que te entrevistaron a ti, James, de alguien que tú conociste, no fue ahora en el Camino de Santiago, que va por el mundo viajando, bueno, el mundo no, por España, viajando sin dinero. James, o sea, disponemos de aquí, los últimos 15 minutos, quiero que tú me hables de cómo fue esa experiencia, cómo lo conociste y cómo lo haces, cosas como, como. Bueno, pues Oriol, Oriol es un chico de Cataluña, no sé de qué parte de Barcelona es, comenzó su periplo de hacerse todo lo que es el recorrido costero de España andando con mochila autosuficiencia y este sí que va en autosuficiencia, aún así lleva una mochila muy pesada, lleva hornillo de leña, lleva una impresora para ofrecerle a la gente que le conoce y que le sigue en su Instagram, le imprime la fotografía y se la da como recuerdo, ¿no? O sea, yo lo vi, lo seguía y cuando estaba a la altura de mi provincia, como viaja sin dinero, a no ser que le den algo, yo me comprometí en desplazarme 45 kilómetros con el coche, fui a verlo, le llevé comida, le llevé la tatatún, le llevé tal y luego aparte le invité a un kebab, me lo llevé a un turco, digo, vas a comer un plato de caliente, coño, que llevan muchos días, entonces este chico sí que va haciéndose sus utensilios de cocina, fabrica colgantes y los vende los colgantes por lo que le den para comida, un poquito más de arroz, etcétera, entonces él sí que va en autosuficiencia y había una mujer preguntando si iba rozando el límite de la mendicidad y realmente no es que roce el límite de la mendicidad sino que es que va en autosuficiencia extrema, aunque lleve una mochila pesada, él no quiere depender de un supermercado, él además ha estado pescando y se ha cogido los cangrejos y los peces y se los ha cocinado, ha cogido grillos y se ha comido los grillos, o sea, los saltamontes, etcétera, sí, sí, él va así, a lo mejor un día no tiene comida y coge unos dátiles y unas manzanas de un bancal y eso es lo que tiene para comer ese día, entonces yo lo conocí, me ofrecí, lo llevé y a raíz de eso pues entregamos una amistad muy bonita y de hecho tenemos por ahí algunas aventuras juntos como un GR20, un GR5, al PES, ¡qué chulo! Tú sabes que sí, que la forma como él te entrevistaba ayer, bueno, digo ayer porque el día de ayer fue que vi la entrevista, que por cierto, repito, la dejaré aquí en el que son este video, la forma como él te entrevistaba, él estaba en shock contigo, se ha anodado positivamente, me acuerdo que aún él te pregunta, James, entonces, ¿cuánto...? De nivel acumulado. Exactamente, como tú lo decías, él se quedaba como ¡Wow! O sea, él estaba que no se lo creía, él estaba que no se lo creía. Pero porque él no se ha puesto a mirar ni se ha documentado de su ruta el nivel acumulado que tiene. Ahí es que voy. En esos dos años que va a tardar, dos años y medio, tres, no sé lo que tardará, pero va a tardar un montón en darle la vuelta a España. Madre... James, él no te ha casado ni tiene hijos, ¿verdad que no? No, hace poco tenía una perrita que hace poco le tocó abandonar el periplo, dejarlo en suspense, porque tenía una perrita que pues tenía cáncer y falleció y se fue a tirar sus restos de las cenizas al pica de stars. ¡Mentira! Sí, en Instagram tenéis el vídeo anclado, la verdad. ¡Wow! ¡Qué fuerte y qué motivo! Cuando subáis al pica de stars vosotros, que sé que estuvisteis por allí y volváis a repetir esa aventura... Bueno, nos quedamos 140 metros de subir. Sí, sí, es que vamos, de luego vayas fechas. James, oye, el viento no soplaba que yo pensé que yo iba a salir volando. ¡Qué mierda! Muy bueno. Pero bueno, es... Pero hay lo que nos hemos... Bueno, por el caso de eso, James, es que yo veía como él te preguntó, como tú le decías los kilómetros positivos, el desnivel positivo que tenías en la transperidad y que él se quedaba como ¡guau! Y claro, yo decía James para mí, pero que él debe tener algo parecido, o sea, porque lo que él está haciendo, o sea, bueno, no es una transperinaica, pero son muchos kilómetros lo que él debe tener. Y entonces, James, él no, o sea, ¿qué lo motivó a empezar este camino? O sea, ¿por qué razón él lo hace? Sinceramente, a ese extremo, yo no soy tan entrevistador como tú, no he llegado a preguntarle esas cosas, es verdad, pero mira tú que vas a tener una buena pregunta que hacerle, porque estaría muy bien que lo documentaras, de verdad. Él va a estar encantado. Ah, bueno, ya después tú me pasará tu dato. James, y bueno, yo siempre te digo, esta es la última prueba, ya con esta sí, porque bueno, de hecho eran 45 minutos, pero este no puedo irme sin preguntarte. James, si algo tú, y después que tú me respondas, te voy a decir por qué, por qué te hago la pregunta. James, con razón en tu canal de aventuras, James Aventura, ¿qué te ha motivado, James, a dedicarle tanto amor y tanto cariño y el que le pones en tus videos? Porque tengo que decir que yo que veo tus videos, pues tú hablas mucho con la cámara y con el espectador y realmente nos mantienes atento a lo que tú dices, a saber que tú disfrutes lo que estás haciendo. pero ¿qué te ha llevado realmente a dedicarle mucho amor a tu canal de YouTube? Porque muchas personas cuando arrancan bien, después se jartan con todo que tienen muchos seguidores y todo, pues tiran la toalla porque se van a hacer otras cosas y tú eres súper constante. ¿Qué te ha motivado a dar lo mejor de ti en tu canal de YouTube? Y después te digo por qué te pregunto, James. Vale, pues la respuesta va a ser muy clara, concisa y directa y yo creo que es un porqué, ¿no? Tener un porqué en esta vida es fundamental para hacer cualquier cosa y no abandonar en el intento. Ni siquiera cuando ya lo has conseguido, el decir, bueno, ya lo he conseguido, ya paro, porque no, esto no se trata de conseguir. ¿Por qué? Porque tengo un sobrino de cinco años que está pendiente de mi canal y le dije que este va a ser el legado que le va a dejar a su tío. Digo, si algún día falto, ¿sabes de quién va a ser el canal de James Aventura? Dice, mío. Digo, ¿de quién es el canal? Dice James Aventura del Tate. Entonces, ver a mi sobrinito de cinco años que le encanta todo lo que hago, que le dice a sus amiguitos, tiene un canal, tiene un canal con lo pequeñito que es, ¿sabes? O le enseña un vídeo y si ya se lo hubiera con el móvil se lo enseña a los otros. ¡Qué chulo, James! Ver esas cositas que sí que quiere, que quiere ser aventurero, que el de mayor quiere ser aventurero como el Tate. Para mí es fuente de inspiración a seguir adelante. Los suscriptores también porque ayudan a mantener a un canal, ¿no? Ayudan a motivar e incentivar. Es un feedback, ¿no? Yo ofrezco una información, ellos me ofrecen un comentario, un like o una suscripción y yo encantadísimo, que cuesta mucho. Pero realmente... Es una satisfacción, es una satisfacción. Pero realmente, realmente es mi sobrino de cinco años que todo lo que saque de merchandising de James Aventuras, él quiere su gorrita, él quiere su camiseta, él quiere su sudadera, él quiere... Sí, sí. James, mira, disfruta eso. ¿Sabes por qué, James? Porque, bueno, mis hijas no me están viendo ahora, ni van a ver este video. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que nadie ve mi video, soy mi familia. Yo a veces la siento a... Vamos a ver el video que hizo papá y cuando le dan a play y que ve lo que dura. ¡No! O sea, que James disfruta esta etapa. Pero mire, James... A mí me ha costado... Lo que tú estás pasando, a mí me ha costado mucho de que lo vean mi familia. De hecho, anoche, hablando con mi madre, estaba mi tía por ahí con hermanos libres y dice, sobrino, que te estoy siguiendo en YouTube, dice, ¿qué pedazo de aventuras te estás pegando? Digo, mira tú, cuando al principio les decía, por favor, os podéis suscribir, por favor, por favor, os podéis suscribir, ¿sabes? y nadie te hacía caso, pasaban de todo, pero es lo que pasa, que tú no tienes que obligar a la gente, al final la gente viene a ti, entonces, viene un poquito el desarrollo personal de no ir detrás de las mariposas a cazarlas, eso a cualquier YouTuber que esté comenzando se lo diría. No cazar mariposas, cura tu jardín, que esté lo más bonito y precioso posible y ellas vendrán a ti. James, y siempre, y aquí viene, porque te hago la pregunta, algo que a mí me ha pasado, James, y te lo digo, yo sé que tú eres, tú tienes los pies a tierra, pero algo que, que yo de verdad he aprendido con mi canal de YouTube es a ser humilde, James, realmente, mire, mire lo que me pasó, yo tengo una tristeza muy fuerte y te voy a explicar lo que me pasó, fuera de cámara te digo nombre, pero me pasó algo, James, de que, o sea, por ejemplo, yo no soy como esta persona que te diré después, pero ya a mí la gente me reconoce, o sea, estaba en el canigoyo, y una francesa me reconoció, yo estaba ahora con mi esposa en Andorra, en un refugio, en la narga del mundo, y el que atiende ahí me dijo, pero yo te sigo, de que, wow, y bueno, el punto es que siempre que tiene humildad, a mí me pasó, James, y comparto, repito, fuera de cámara, te digo nombre, hay una persona que está de moda ahora, en canal de montaña, de aventura, y de verdad, o sea, cuando yo vi su canal, cuando empezó tenía 100, ahora debe tener como 20 mil, en cuestión de dos meses, y dije, mira, pero qué pasa, que esta persona ha empoderado mucho, ha empoderado mucho a otras personas a salir a la montaña, y yo contacto a esta persona y le digo, mira, tú has influido positivamente en esta persona, yo, en este segmento de personas, que después te digo cuál es James, pues me encantaría poder entrevistarte en mi canal, porque creo que tú tienes un mensaje muy interesante que decir, James, y antes de decirte su respuesta, me dio una respuesta que nadie me la había dado, mira James, en mi canal, yo estoy, llevo ya un año programando, y creo que en este año nos sacaré, en este año no, perdón, en el 2025, una entrevista con unas actrices de Hollywood, que hicieron una película que subieron al Climanyaro, yo estoy ya con una productora en Estados Unidos y eso viene, no me dijeron lo que me dijo esta persona, en mi canal, yo entrevisté a Miguel Domín, el de Lobo, que es productor de Netflix, se entrevistó en Española, y no me dijo Refín, es Refín, a muchísimos famosos entrevistados y vienen por ahí, James, y esta persona me dijo, ah, ok, está bien, pero nosotros cobramos un fee, y dije, pero he a entrevistarte para que tu mensaje llegue a más personas, no sigue, cobramos un fee, y dije, y no se puede saltar el fee, y su respuesta fue, bueno, como tenemos mucho trabajo, vamos a, no vamos a poder atender tu entrevista, y dije, mierda, ¿en serio? ok, después te digo quién es ahora, pero bueno, nada, sé quién es, ah, bueno, pues, ya hablaremos fuera de cámara, bueno, James, nada, te mando un abrazo grande, gracias por aceptar la invitación, de verdad que es súper interesante, todo lo que tú haces, las novedades que vienen a tu canal, repito, sigan a James Aventura, búscalos en YouTube, también está en Instagram, también está en TikTok, la verdad que es súper, es súper divertido, pero bueno, James, dejo que te despida y que digas tú una palabra a tu audiencia. Vale, a mi audiencia no, primero voy a decir una palabra a ti, recuerda esta frase que te voy a decir, porque una persona te haya dicho eso y hayas entrevista a tanta gente, un barco no se hunde por el agua que le rodea, sino por la que deja entrar dentro, eso tenlo muy presente. ¡Wow! Palabra profunda, James. Profunda, profunda, o sea que por una persona no, o sea, tú estás haciendo gran trabajo, el mero hecho de darme viralidad y visibilidad, también en tu canal, por muchos pocos o más seguidores que pueda tener una persona, simplemente al final lo que queda es la naturaleza de la persona, sí, la humanidad. Entonces, por eso tenemos tanta relación buena. Así que, pues nada, las palabras que le digo, pues seguir a Jordi Tomps, porque este, este like también lo compartiré en mis redes sociales para tenerlo en la parte de entrevistas, que también, gracias a ti, se me ha ocurrido lo de las entrevistas. ¡Qué chulo! Y claro, si ahí te tengo a ti, siempre estás presente ahí. Lo vi, Y nada, decirle pues eso, pues que se suscriban, que es gratuito y que gracias a esto, pues podemos conocer un poquito más el mundo que nos rodea, porque no todo el mundo puede disfrutar por circunstancias, por condición física o lo que sea, no pueden disfrutar de las cosas tan bonitas que hay en la naturaleza y nosotros somos una ventana para ellos. Así es, así es James. Bueno James, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad y bueno, yo quiero que cuando tú vengas de esa actividad paranormal que yo sé ya dónde tú vas a ir, yo que cuando tú vengas, yo quiero volver a entrevistarte para que me cuente cómo te va y por supuesto la del Muslasen pues por igual, así que nos veremos próximamente con James Aventura. La actividad paranormal, vamos a aumentarle un poquito más el nivel de riesgo y es que vamos a pasar noche en la zona. Madre mía James, madre mía, madre mía. Pero lo hago por ti, que lo sepas, porque sé que te mola. Madre mía. Bueno James, si logra tener señal en ese momento, avísame que hacemos un live en ese momento para documentar. No, dentro de ahí no hay señal ni nada, nada más que hay espíritus. O sea que ya, ya me imagino dónde te va a meter entonces. Ok, perfecto, pues James, un abrazo, seguimos en contacto, quédate conmigo aquí.